y estoy aquí para hablar de la fauna silvestre hoy hablaremos de la huraca la huraca es un ave una ave que se encuentra digamos muy relacionada con lo que es la seducción la seducción la seducción para traer a la pareja a la persona al sexo opuesto para que éstas puedan ser una gran familia la huraca macho la huraca macho es un ave que va volando muy alto y se posa en los árboles como en las rocas, como en los ríos y de pronto emite un canto un sonido para traer a la hembra con un pequeño bailoteo que es más o menos así al escuchar este sonido la huraca la huraca hembra a distancia llega buscándolo como loca desesperado y no aguanta la calentura al escuchar a este macho a este macho que es el huraco macho ahora ya llega se va acercando poco a poco y vemos como este pajaraco este espécimen se posa y le agarra el huraco macho se le posa encima y le hace luego de esto van a buscar elementos diferentes ramas barro para hacer el nido y ambos se turnen para cuidar al polluelo y luego este polluelo a cumplir nueve meses con su plumaje ya casi inexperto se lanza regordete a volar hasta que de pronto se escuche su primer guayete buscando su primer arma este es el show señores de la ficción y la fauna de Manolo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima